Dermatólogos recomiendan prevenir la exposición al sol desde la niñez, ya que con el tiempo, el daño en la piel se va acumulando y los problemas se manifiestan en la edad madura. Por lo tanto, recomiendan acostumbrarse a usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, el uso de sombrillas y sombreros o gorras. Hay que ponerle atención a la exposición al sol desde la niñez, hay que cuidarnos del sol desde que somos pequeños a lo largo de toda la vida, no solamente cuando vamos de vacaciones o estamos mucho tiempo en el parque o cosas así, sino incluso en nuestros trayectos al trabajo, cuando vamos en el carro o cuando estamos en transporte público, como comentábamos previamente, el uso de sombreros, sombrilla, filtro solar en nuestros trayectos para precisamente evitar estas exposiciones al sol, que aunque aparentemente sean pequeñas, se van acumulando y ya en etapas tardías de la vida son importantes. Además, sobre todo en temporada de calor, hay que evitar exponerse a los rayos directos entre 12 y 4 de la tarde. Acostumbrar el protector solar con el más alto factor de protección. Evitar la exposición al sol entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde. Si el paciente tiene que estar o el sujeto tiene que estar en esas horas expuesto, pues el uso de filtro solar, el uso de sombrero, el uso de manga larga, de ropa de manga larga, pues sería adecuado. Pero sobre todo evitar la exposición al sol en esas horas. Las enfermedades más frecuentes causadas por los rayos solares son acné, vitíligo, verrugas y tiñas, por lo que hay que realizar un baño diario y evitar tener el pelo húmedo, aunado a una visita con el dermatólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Acné, vitíligo, melasma, enfermedades virales, como son verrugas planas, verrugas vulgares, y bueno, viene el calor y con este clima caluroso pues tenemos tiñas del cuerpo sobre todo. Debe de evitar estar con la piel muy húmeda, debe evitar el uso de ropa oclusiva, el baño diario y pues básicamente serían esos los cuidados. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.